Relajación profunda Vamos a hacer una meditación profunda que te servirá para dejar que se marchen las pautas negativas que te han limitado hasta ahora. Efectuaremos una reprogramación en tu inconsciente introduciendo nuevos conceptos y nuevas ideas. Es hora de disfrutar de libertad. Ponte muy, muy cómodo. Toma conciencia de que el pasado ya pasó y no se puede cambiar. Solo existe este momento. Deja que el pasado se marche y enfoca tu atención en este momento nuevo. Para reprogramar el inconsciente necesitamos relajar el cuerpo para quitar el obstáculo de la tensión. Para quitar el obstáculo de las emociones y para entrar en un estado de apertura y receptividad. Siempre eres tú quien está a cargo y siempre estás a salvo. Siéntete muy seguro en tu propia compañía. Siente que estás abierto y receptivo a todo lo que sirva para tu mayor bien y tu mayor alegría. Ahora, relaja la mente. Simplemente, déjala suelta como un trozo de seda para que resbalen y caigan todos tus pensamientos. Inspira hondo y afloja toda resistencia. Relaja el cuero cabelludo y la frente. Relaja los ojos. Afloja los músculos de alrededor de los ojos. Que los ojos se hundan hacia el interior de la cabeza. Relaja las mejillas y los labios. Relaja los músculos de la mandíbula. Separa un poco los dientes. relaja la base la base misma de la lengua. Es posible que notes lo tensa que tenías la lengua y lo agradable que es relajarla. Relaja los músculos del cuello de la nuca. Siente cómo fluye por tus hombros la relajación. Continúa por los brazos y codos. sigue por los antebrazos. Pasa a las muñecas, a las manos, a los dedos. haz otra inspiración profunda. Se relaja el pecho. Ahora tu respiración es agradable y cómoda. relaja relaja el corazón los pulmones relaja el abdomen y la pelvis. Se relaja toda la espalda. sientes el peso de todos los músculos de la espalda. Visualizas la columna vertebral en perfecta alineación. Esa sensación de relajación pasa a los muslos, a las rodillas, continúa por las piernas, tobillos y pies. Ahora se relaja la piel y continúas hacia adentro y sientes que todos tus órganos internos están relajados y en paz. Vas aún más adentro y relajas todas tus emociones. Te sientes en paz. Ten presente que eres conciencia pura. Eres uno con la vida entera. No estás solo ni abandonado, sino que eres uno con el poder que te ha creado. La inteligencia que ha creado todo este planeta es la misma inteligencia con la que tú piensas. El poder que te ha creado te ha dado el poder para crear tu propio entorno y tus experiencias. Nadie tiene ningún poder sobre ti porque tú eres el único que piensa con tu mente. Tú eres el poder y la autoridad en tu vida. Sí, reconocemos que cuando eras niño hubo momentos difíciles. Hubo momentos en que te sentiste solo, en que te sentiste no deseado ni amado. tal vez fuiste rechazado, abandonado o incluso maltratado. Hubo a veces momentos terribles. Decimos, sí, eso ocurrió. Pero el pasado no tiene ningún poder sobre ti ahora. La efectividad del poder está en el momento presente. Cada momento es un nuevo comienzo. Este momento es un nuevo comienzo para ti aquí y ahora. De manera que cogemos el pasado todo entero hasta este momento mismo y lo envolvemos en amor divino. Lo soltamos y lo dejamos marchar. Afirmamos que ahora eres libre. No eres tu padre. No eres tu madre. No eres ninguno de tus parientes. No eres los maestros de la escuela. No eres las limitaciones de tu educación religiosa. Eres tú, magnífica y divina expresión de la vida. Desde el principio del tiempo jamás ha habido sobre este planeta nadie igual a ti y jamás lo habrá. Tú eres una persona única especial poseedora de tus propias dotes y capacidades. Nadie puede hacer las cosas de la misma manera que las haces tú. Por lo tanto no hay competitividad ni comparaciones. Eres un ser magnífico digno de tu amor y de tu aceptación. Eso ahora lo reconocemos como verdadero. Le ordenamos a tu inconsciente que libere, que deje marchar toda creencia negativa que sabiéndolo o no te está limitando de cualquier manera. Por mucho tiempo que hayan estado allí estas creencias las barremos, las borramos, las eliminamos, las neutralizamos, las dejamos marchar. Afirmamos que ahora estás libre de ellas. Afirmamos que estás dispuesto a dejar que se marchen las causas, las pautas de tu conciencia que te están creando situaciones negativas en tu vida actual. estás dispuesto a liberarte de la necesidad de esa situación. La dejas que desaparezca, se extinga, se disuelva en la nada de donde vino. Ahora estás dispuesto a dejar de rechazar mentalmente lo que dices desear. Ahora eres libre, estás libre del pasado. Esa vieja historia ya no te tiene atrapado, ya no tiene poder sobre ti. Eres libre. Con el poder de tu mente creas en el momento presente aquello que deseas. Tus pensamientos siempre están creando tu futuro. Ahora lo harás de manera consciente. Pensarás sabiendo que tu pensamiento es creativo. Así pues, ahora sustituimos esas pautas negativas por una afirmación y un reconocimiento positivos de tu magnificencia y de tu capacidad para ser y hacer lo que desees. Ahora afirmamos un nuevo sentido de amor y aceptación de ti mismo. sientes que se abre tu corazón y sabes que allí dentro hay sitio para ti. Hay tanto amor en tu corazón que podría sanar a todo el planeta. Pero por ahora usemos ese amor para sanarte a ti. permite que ese amor cambie tu manera de pensar acerca de ti mismo y comienza a hablar de ti mismo de una manera nueva y llena de amor. Soy absolutamente capaz en todo momento y me apruebo. Soy absolutamente capaz y me apruebo. Es posible que eso no te parezca cierto en ese momento pero repítelo una y otra vez y llegará a ser cierto para ti. Soy absolutamente capaz en todo momento y me apruebo. Promete que por muy tonto que te pueda parecer tu comportamiento por el momento jamás nunca volverás a dejar de amarte y aprobarte. Estás en el proceso de convertirte en tu mejor amigo en la persona cuya compañía más te alegra. Ahora ese amor que te tienes comienza a irradiar de ti en todas direcciones hacia arriba hacia abajo hacia ambos lados hacia adelante hacia atrás de manera que dondequiera que vayas y a quienquiera que encuentres descubrirás que tu propio amor te está siempre esperando. Ese amor que irradias vuelve a ti multiplicado multiplicado y multiplicado y tú disfrutas de que así sea. en ese espacio donde te sientes a gusto contigo mismo tomas conciencia de que tienes dotes y capacidades únicas y que tienes el derecho natural a expresarte de formas satisfactorias para ti. afirmamos que hay personas que buscan exactamente lo que tú ofreces y que las vas a encontrar en alguna de las encrucijadas de la vida. Ante ti se abren nuevas oportunidades. Ahora te encuentras trabajando para y con personas que te valoran a ti y lo que haces en un ambiente de armonía y tranquilidad. Te encuentras en el lugar ideal y ganas buenos ingresos. Ahora bien, si surge dentro de ti cualquier creencia que te dice que eso es imposible o que no eres lo bastante capaz solo tienes que pensar estoy dispuesto a dejar que esa creencia se marche. Ya no tengo que seguir creyendo eso. Ahora acepto esta nueva idea como mi verdad. Recuerda que solo es un pensamiento lo que necesitas cambiar. No te esfuerces no luches no es un trabajo difícil. Solo se trata de cambiar un pensamiento. Naciste para disfrutar de la vida y para realizarte en todos los aspectos. Esto también incluye participar de la abundancia del universo. Afirmamos que ahora estás dispuesto a abrirte a la prosperidad que está a tu disposición en todas partes. Ahora la reclamas mentalmente para ti aquí y en este momento. Me merezco la prosperidad. Me merezco la prosperidad. ¿Qué tipo de sensación te produce esta afirmación? ¿Qué pauta negativa de tu inconsciente te la niega? Estás dispuesto a cambiar esa creencia. Libera esas creencias negativas. Déjalas marchar. Ahora reclamas y aceptas tu propio bien, tu abundancia, tu prosperidad. La aceptas mentalmente aquí y ahora. Ahora reconoces que tu cuerpo es la expresión divina de la salud del universo entero y que aceptas para ti la salud perfecta. Si en estos momentos hay alguna parte de tu cuerpo que no esté sana, estás dispuesto a dejar marchar la pauta de tu conciencia que contribuye a la enfermedad. La mente que creó la enfermedad es la misma mente que puede sanar y que sanará tu cuerpo, tu mente. Ahora disuelves todas las pautas de rencor, rabia, venganza, crítica, temor, culpa y envidia. Ahora permites que tu cuerpo recupere su salud vibrante y llena de energía. Un cuerpo bello y cómodo. Siente esa energía en tu andar. Ve cómo brillan tus ojos. Ese tú radiante está aquí. Reclámalo. No importa durante cuánto tiempo has seguido esas pautas negativas, hoy es un nuevo día. Comenzamos a reclamar y a crear todo lo bueno, todo lo próspero, todo lo alegre y amoroso, todo lo creativo. Y sabes que esa es tu verdad. Sabemos y afirmamos que el universo nos apoya en todas nuestras creencias. Todo lo que tenemos que hacer es tener un pensamiento. Nos relajamos. Sabemos y afirmamos y afirmamos que el universo nos apoyará en nuestras nuevas creencias y hará los cambios necesarios en nuestra experiencia. Estamos dispuestos a cambiar. Estamos dispuestos a cambiar. No importa si tu conciencia ha oído o no una sola palabra de lo que he dicho, porque nos estamos comunicando con el inconsciente. estás abierto y receptivo a tu propio bien. Ahora afirmamos que los milagros siguen a los milagros. Vas de éxito en éxito, de gloria en gloria. Afirmamos que esta afirmación es la verdad para tu ser y que eso que hemos declarado ya se ha cumplido en la conciencia y ahora se manifiesta en tu experiencia. Hemos sembrado nuevas semillas positivas en la tierra fértil de tu inconsciente. Allí ahora germinarán, echarán raíces, crecerán y se te harán realidad. Cuando veas aparecer los primeros brotes no digas que eso no es suficiente. Exclama con alegría bravo, allí viene. Observa cómo entra tu cosecha de la abundancia y la alegría. Cosecha y recoge el bien que has sembrado. La felicidad es sentirse a gusto consigo mismo. La felicidad es sentirse a gusto con uno mismo. Todo está bien en tu maravilloso, maravilloso mundo. Todo está bien. Y así es. Te amo. Ámate. que中共 Los ché y y y y y y a , .